En esta ocasión nos visita el director de la Cátedra de Impacto Social y también profesor de la Universidad Pontificia Comillas, que viene a hablarnos de sostenibilidad, sostenibilidad social, medioambiental y económica. Con nosotros está Carlos Ballesteros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Hablamos de sostenibilidad, pero antes de eso hablaremos de la Cátedra, la Cátedra de Impacto Social, de la que es director. ¿Cuándo nace? La Cátedra de la que soy director es un instrumento de la Universidad financiada por tres patrocinadores, Open Value Foundation, la Fundación Repsol y Management Solutions, que nació el 1 de junio del año 2020, o sea, hace ahora justo dos añitos, que nacimos con el fin de promover la cultura del impacto social en las organizaciones españolas, tanto empresas como ONGs, como incluso la administración pública. ¿Con qué objetivo o cuáles son los objetivos? A raíz de, pues me imagino que nació con ese objetivo, pero se habrán visto más necesidades y se habrán ido, pues, apareciendo más. Sí, sí. O sea, lo que queremos, esa es un poco la misión, ¿no? Lo que queremos hacer es fomentar esa cultura del impacto y de su medición. Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar en acercar un lenguaje común en esos momentos. El impacto social, yo suelo decir que es como el elefante en la habitación, ¿no? Que todo el mundo sabe que, o todo el mundo lo ha citado y sabe que está, pero nadie lo ve, pero nos está provocando un poco, pues, la inquietud, ¿no? Porque tenemos una presión regulatoria hacia evidenciar y demostrar que estamos en el camino, tanto empresas como administraciones, como ONGs, como sector educativo, está en el camino de generar un impacto social, una transformación en la sociedad, que quizás viene derivada, además, por el tema de la pandemia, de la crisis económica posterior, de la guerra de Ucrania. Entonces, necesitamos, de alguna manera, demostrar que estamos en el camino de cambiar el mundo hacia un mundo más sostenible, más amable, más educativo. Y eso, necesitamos evidenciarlo con los datos y medirlo. Y eso es un poco lo que nosotros hemos venido a ayudar. Claro. Para conocer el impacto social que tenemos es necesario medirlo. ¿Por qué es tan importante medir el impacto social? ¿Qué beneficio aporta a las organizaciones? Bueno, nosotros siempre decimos que medir, en el fondo, lo que me está dando es, primero, una legitimidad. Si yo puedo evidenciar con datos lo que estamos haciendo, evidenciar con una buena herramienta de medición y con datos lo que estamos haciendo, en el fondo me está dando la legitimidad para operar. Yo estoy aquí porque soy necesario. Lo segundo, por un tema de transparencia y rendición de cuentas. Lo tercero, quizás, por una mejora en la gestión. Mido para avanzar, mido para mejorar y mido para cambiar. Y luego habría más, por mejor acceso a la financiación o mejor uso de los recursos que tenemos, por atraer talento, por mejorar mi reputación, por un montón de cosas más. Pero si tengo que diferenciar dos, yo creo que la medición lo que me da es, por un lado, legitimar. Yo siempre digo que yo estoy cansado de que digan qué bonito es eso que hacéis por la sostenibilidad y por los niños del mundo y por las personas vulnerables. No, no es bonito. Es necesario y estamos consiguiendo estos resultados. Entonces está dando esa fuerza que le da el dato de la medida, el dato concreto. ¿Y en ese sentido nos paramos a evaluar, nos paramos a medir y, sobre todo, sabemos medir? Pues cada vez más va siendo una obligación. Viene, es una obligación legal, es una obligación de los financiadores, es una obligación que está poniendo también las administraciones públicas cuando están intentando financiar sus políticas públicas a través de los ejecutores que son las ONGs. A las empresas se les va pidiendo con su informe de estados no financieros que ya está regulado por ley. Entonces, más allá de que sea una necesidad, es que es una obligación en hacerlo, cada vez más va a ser obligación. ¿Sabemos? Bueno, ese es el gran reto y por eso también estamos nosotros aquí. Nosotros estamos, de alguna manera, aportando un granito de arena desde la Universidad de Comillas. Aportamos un granito de arena en la creación de conocimiento y de un lenguaje común. Hemos sacado un informe hecho por un think tank de 50 organizaciones, desde el IBEX 35 a startups sociales, a ONGs, administraciones, ministerios, a todo el espectro, donde intentamos aproximar un lenguaje común en la medición y, por otro lado, estamos dando formación en esa medición a través de cursos de posgrado o formación más específica para entidades que nos lo van pidiendo, como esta que me ha traído hoy aquí a Córdoba. Hablando de sostenibilidad, Carlos, la sostenibilidad es la suma de lo social, medioambiental y económico. Es decir, no se puede hablar de sostenible si no hemos conseguido avanzarnos en estos tres ámbitos y que se cumplan, por supuesto. Para el ciudadano en general, ¿qué pautas diarias nos recomendaría para contribuir a alcanzar estos parámetros, al final, en el ámbito de lo social? Se suele decir que lo sostenible es el triple impacto. Tengo que tener impacto en lo económico, en lo social y en lo medioambiental. Entonces, al final, el ciudadano de a pie, yo creo que lo primero que tiene es que el ciudadano es consumidor y como consumidor, no sé si es lo primero, pero es una de las facetas que tiene. Importante, ¿no? Entonces, en su tarea de ir a la compra diaria, el introducir el que con sus compras, sin perder dinero y en un contexto de crisis económica y un contexto de un IPC muy alto y de una subida de precios, etcétera, etcétera, pero que al menos no esté haciendo daño al medioambiente. Compro con menos envases, menos plástico, intento reducir, reutilizar segunda mano, etcétera, etcétera. Y no solamente no estoy haciendo daño al medioambiente, sino que tampoco estoy haciendo daño a las personas. Intento invitar, en la medida de lo posible, pues, productos realizados con mano de obra infantil, en condiciones laborales de esclavitud, etcétera, etcétera, en condiciones sociales. Y con una buena... o intento fomentar aquellas marcas que, de alguna manera, me dicen que están cuidando a las personas, a los proveedores, a las personas con las que trabajan, ¿no?, en todos los ámbitos. Eso es difícil de saber, para eso hay que medir y para eso intentamos nosotros dar esa medida, ¿no?, para que el consumidor pueda saberlo. Y luego el ciudadano es muchas más cosas. El ciudadano es votante y, por lo tanto, a la hora de votar también creo que tiene que tener en cuenta, y en este contexto, además, andaluz, donde tener las elecciones pasado mañana, dentro de cuatro o cinco días, yo creo que es importante tener en cuenta, a la hora de decidir el voto, también, no únicamente, pero también estos conceptos. Yo creo que el ciudadano, además, es ahorrador, y entonces, ¿qué pasa con mi dinero cuando no está en mi bolsillo, sino que lo he dejado en un banco? ¿Qué está pasando? Porque, claro, el banco puede hacer con el dinero lo que quiera, más o menos. Entonces, yo le puedo exigir a mi banco que no invierta en aquello que no está de acuerdo con mis ideales, mis creencias y mis valores. Ahí también hay un papel fundamental, que es el que juegan los docentes, ¿no?, para contribuir a todo esto, en lo que es la enseñanza, la educación. Por supuesto. Yo creo que los docentes, y además, cuanto más pequeñitos más, es verdad que en los colegios cada vez más se va enseñando sostenibilidad y una educación por un mundo más amable, más justo, más limpio, y se van trabajando estos temas, pero tenemos una responsabilidad brutal. Yo también siempre defiendo que mi papel como profesor de universidad también es de educador. Algunos colegas míos piensan que no, que solamente enseñamos cosas técnicas, matemáticas, estrategia empresarial, marketing o física. Yo creo que somos educadores porque con nuestra labor trasladamos valores en ese sentido. Por supuesto. De hecho, en su currículum hemos visto que ha trabajado y publicado sobre el aprendizaje servicio. ¿Qué es esto? El aprendizaje servicio. El aprendizaje servicio es una metodología de trabajo que yo creo que ha venido para quedarse, porque lo que hacemos es que los alumnos, las alumnas, tienen que poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Entonces, lo que hacen es aprender haciendo, aprenden bajo un proyecto, aprenden en la práctica real, tanto en los niveles, digamos, más bajos escolares como en los niveles universitarios, aprenden haciendo algo y ese algo es resolver un reto que la sociedad nos plantea. Entonces, en mi caso, por ejemplo, que yo dirijo o coordino una asignatura obligatoria en el último año de la carrera de mis alumnos empresariales, yo lo que tengo es 70 proyectos con 50 ONGs todos los años que me dicen, pues mira, quiero que me hagas un estudio de, pues un business plan para una señora desempleada mayor de 45 años que quiere montar una granja de gallinas ecológicas y no sabe cómo acceder a financiación y mis alumnos le ayudan. O quiero hacer una investigación de mercados para una empresa de catering social con personas en situación de calle o en situación de vulnerabilidad o, bueno, así tengo muchos proyectos. Ellos llevan su aprendizaje a la sociedad, lo que saben, lo ponen al servicio a la sociedad y en ese servicio, además, aprenden. Se llama aprendizaje en servicio, pero a mí me gusta más llamarle aprendizaje en servicio a la sociedad. Hablando de los centros educativos, como decíamos, que hay que formar desde muy pequeños y demás, en este caso que usted habla de que no solo es profesor, sino que es educador, ¿qué propuesta le haría en el organigrama de un centro educativo que quiere involucrarse en estos retos, como algunos de los que ya han mencionado? Vale, yo no sé tanto si en el organigrama o en el proyecto de centro, en el proyecto educativo, o sea, yo creo que los cambios tienen que ser, tenemos que romper un poco los compartimentos estancos... ...de lengua, de historia, de todas las asignaturas que se dan, pero a lo mejor no tan cerrados, sino mucho más combinados en resolución, por ejemplo, de proyectos. Yo creo que si a los alumnos y a las alumnas les ponemos retos, les ponemos proyectos, retos reales, ellos se sienten mucho más animados a aprender y a buscar e investigar. También es verdad que creo que en este mundo ahora mismo la información está al acceso de todos. Entonces, yo creo que el mundo educativo debe cambiar desde el trasladar conocimientos a trabajar mucho más en la crítica del conocimiento que ya está ahí. Internet nos permite tener todo a la altura de la mano, pero no sabemos discriminar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, a lo mejor el profesor tiene que dejar de trasladar conocimientos y simplemente acompañarle y guiarle en un proceso de aprendizaje donde además trabajemos todas las asignaturas de manera conjunta en lo que se llama aprendizaje basado en proyectos, retos, de resolver retos. Al hilo de esto, ¿qué modelo tiene usted como los que son pioneras en este campo y de quién tendríamos que aprender? Yo creo que tenemos muchas cosas muy avanzadas aquí. O sea, que yo creo que lo primero es que hay que aprender de cosas que ya se van haciendo aquí. A mí me gustó mucho y me sigue gustando, aunque parece un tópico, todo lo que viene de Finlandia. O sea, todos los modelos de renovación y todos los modelos pedagógicos finlandeses, pues a mí me gustan mucho. Aunque también es verdad que no puedo pasar el contexto finlandés al contexto español. Allí hace frío y aquí hace calor. Con el calor que estamos pasando estos días, no. Pero digo, con independencia allí, bueno, pues es un modelo diferente. Pero yo creo que hay cosas que se pueden aprender. Y en España tenemos muy buenos ejemplos de muchos colegios, tanto públicos como privados. Aquí yo creo que no es un tema de unos van por delante de otros. Es verdad que el público a veces tiene algunas restricciones mayores que el privado, que tiene una cierta libertad para hacer cosas. Pero yo sí creo que se están dando muchos pasos en modelos de renovación, modelos de aprendizaje basado en el alumno. Las pedagogías ágiles que se centran en cuáles son los intereses del alumno, más que el interés de un currículum que han puesto unos legisladores, una comunidad autónoma. Yo creo que serían para mí los modelos a seguir. Si hablamos ahora de agenda mundial, por ejemplo, la Agenda 2030, en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿qué considera que no se está incluyendo en esta agenda? Bueno, yo creo que lo primero que nos está incluyendo es velocidad y ritmo. Los informes nos dicen que nos quedan 8 años y esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están lejos de conseguirse. Alguno va más cerca, otro va más lento. La pandemia hizo que algunos de ellos, sobre todo los que tenían que ver con aspectos medioambientales, como no salimos a la calle y no dañamos al medioambiente, se mejoraron, pero ahora se han vuelto a empeorar. Y yo siempre he echado en falta el tener en cuenta, aunque es verdad que está un poco transversal, pero todo el tema del fenómeno migratorio, el fenómeno de refugio, las personas refugiadas, de alguna manera los movimientos de población no se les ha tenido en cuenta en esos objetivos. Y a mí me parece que habría que ponerlos en cierto valor, por lo menos para poderlo trabajar, porque es un problema mundial. El resto, yo creo que los 17 Objetivos cubren bastante bien todo el espectro de necesidades sociales, las personas, el planeta, la prosperidad económica de alguna manera, la paz mundial, que ahora está muy necesitada de ella y sobre todo el generar redes de colaboración. De sensibilizar y concienciar a toda la sociedad. Bueno, ahora se encuentra en Córdoba, ¿por qué? Porque creo que está colaborando, está haciendo algún taller, ¿no?, en el Colegio Lauda. Sí, estoy en el Colegio Lauda, traído por el colegio, traído también por la Asociación Cuco, para dar un taller sobre medición de impacto social, para mejorar los proyectos que ellos tienen. Para mejorar ese reto, ¿no?, de aprender a medir. Exactamente, de aprender a medir y, nada, feliz y contento de volver a esta ciudad que tanto cariño le tengo y tanto nos acoge. Le digo que a pesar del calor, pero... Bueno, ahora sí, ha venido en una fecha en la que estamos en plena ola de calor. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, me cuida muy bien Córdoba. Una palabra que quiera decir, pues para animar a los compañeros del Colegio Lauda, para que todos los docentes que se encuentran, ¿no?, trabajando, se sensibilicen con estos temas sociales y lo integren en la programación y, como decíamos, al final es lo que es la metodología de enseñanza. O sea, yo creo que los colegios, el Colegio Lauda tiene una responsabilidad fundamental y es que está enseñando a la generación futura y a las generaciones futuras. Y están enseñando a que el mundo sea lo que ellos consideren que va a ser. Entonces, ponerles a ellos en el centro de las decisiones, en el centro del trabajo, por un mundo más amable, más justo. Cuando digo más amable es que nos cuidemos las personas, que pongamos a las personas en el centro. Que además de esa justicia o de esa amabilidad sea más limpio y que trabajemos por ello. Y que nos dejemos también enseñar por los niños y las niñas, que yo creo que también saben mucho en estos temas porque lo están viendo. Yo creo que es importante, ¿no? Por supuesto. Parece que también los más pequeños vienen como más concienciados, ¿no?, en ese cambio. Sí, la verdad es que son los que al final nos tiran de las orejas en casa. Muchas veces a los padres y a las madres, sí. Un reto que veas como más difícil de poder conseguir. Yo creo que tiene que ver con la generosidad, el saber ser generoso, ¿no? El generoso y también de alguna manera el tener en consideración a los demás nos haría vivir mucho mejor. Tanto en lo medioambiental, o sea, al final el no ser egoísta sino ser generoso hará que yo cuide mejor el planeta, hará que no tire tanta basura, hará que gaste menos agua, hará que pensando en los demás y también en la relación con los demás, en mis relaciones laborales, etcétera, etcétera. Entonces la generosidad para mí sería algo importante. Importante trabajo el que tenemos los ciudadanos a nivel personal de mejorar y trabajar la generosidad. Carlos Ballesteros, director de la Cátedra de Impacto Social y profesor de la Universidad Pontificia Comillas, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Esperemos que disfrutes de la estancia en Córdoba y pues siempre que quieras será un placer recibirla aquí. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nosotros los dejamos con el siguiente espacio y a continuación volvemos para recibir a nuestro último invitado.